¡Hey, hey, hey! ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Habla Halloween Axis. Aquí traigo un nuevo gameplay de Rebota Rebota en Slum. Sabéis que me encanta este modo de juego, al igual que el modo de juego de armas. Vamos a ver si podemos hacer un buen gameplay, a ver si podemos subir un buen vídeo, chavales. Que os gusta a todos, que disfrutemos con él y sobre todo que podamos divertirnos. Ya sabéis que a mí me gusta bastante eso de divertirnos entre todos y tal. A ver dónde están. Están muy escondidos estos cabrones, parece ser. ¡Ven aquí! ¡No te quieras ir! ¡No te quieras ir! ¿Dónde está este cabrón? ¡Venga, hombre! ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Cómo hace eso? ¿Cómo me puede matar de esa manera? Ven aquí. Si es que quería huir. Quería huir, pero no podía huir. Si es que antes la ha salido de potra. Si es que antes la ha salido de potra. ¿Dónde está esta gente? Están muy, muy perdidos. Están muy escondidos estos cabrones. Bueno, chavales, ayer subí un nuevo vídeo de GTA. Espero que os guste, espero que os lo veáis. Espero que os mole como deje el buggy. Espero que os entretenga como os va a entretener este vídeo. ¡Venga, hombre! ¡Cómo no ha muerto! Lo habéis visto, ¿no? Lo habéis visto, chavales. ¿Cómo le he clavado los cuchillos en el melón y el tío siga ahí como si nada? ¡Venga, hala! ¡A tu casa! ¡A tu casa! ¡Hombre, por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! A ver, a ver, ¿qué pasa aquí? ¡Que no vamos bien, eh, chavales! ¡Que no vamos bien! ¡Eso no puede ser! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! A ver, a ver, a ver. A ver cuántos hachas hacemos seguidos. A ver si entramos al top. ¡Oh, qué pena! ¡Qué pena! Lo había visto por detrás, pero no. ¿Dónde están? También deciros que me estoy empezando a sacar mejores partidas en Call of Duty Black Ops 2. En Call of Duty Goz, que diga. Y la verdad que me está entreteniendo bastante más, ¿no? Me está gustando bastante cómo me va saliendo. Los gameplays. Y cómo... Voy jugando las partidas. Me van saliendo rachas más altas y tal. Y bueno, pues... Ya sabéis que espero que os puedan gustar. Y que podáis disfrutar con ellas, ¿no? Y... Venga, a ver. Anda, que te querías ir. A ver, a ver. ¿Dónde está el otro? ¡Venga, hombre! ¡Por favor! ¡Cómo me han vuelto a tangar, chavales! Bueno, me van saliendo mejores partiditas, tal. Ya me voy sabiendo mal los mapas. Y cuando suba un vídeo del siguiente vídeo de Call of Duty, pues... Voy a ir detallando más... Cómo van saliendo las partidas y tal, ¿no? Cómo... Qué me parece a mí en comparación a este, ¿no? A ver qué os parece a vosotros y tal. Y el que lo tenga, pues... Que comente, ya sabéis. Venga, a ver. Si quiero ganar. Me lo has robado. Me lo has robado los 10 puntos, macho. Me los tienes que dar, tú. Me los tienes que dar. Quieras o no quieras, me los vas a dar. A ver, a ver, a ver. Venga, vámonos. Venga, hombre. Me han robado ya 3 puñalas, chavales. Si lo veis, me han robado 3 puñalas. Cosa que no está bien. Este juego... Este juego estafa. Venga, 5 puntitos. Venga, hombre, por favor. El tío este por la puta espalda. Me viene y mumilla, macho. Puto maricón de mierda, tío. No me jodas. Maricón, hijo de puta. Puto campero de mierda, tío. Este hijo de puta que me viene y mumilla por la puta espalda, macho. Me ha jodido toda la puta partida, tío. Venga, hombre. ¿Qué te has pensado tú, macho? No me digas, chavales. Qué pena, qué pena. La partida se ha ido a pique. Nos han humillado en el último momento. Espero que eso os haya gustado. Ya sabéis que si es así, no hemos ganado. Pero bueno, la partida no ha hasta nada mal, la verdad. Espero que os haya gustado, chavales. Ya sabéis que si es así, me gustaría que comentaréis el vídeo. Le diera el like y favoritos. Espero que os divierta. Y ya sabéis, chavales. Hasta el próximo vídeo. Muchas gracias y un saludo. Hasta luego, chavales.